Las obras que estamos continuando, estamos continuando con el baño, que es algo que arrancamos este año, relativamente por una cuestión económica, vamos despacito, vamos comprando, a medida que vamos recaudando algún fondo, vamos comprando materiales, ya lo retechamos, y bueno, entró el albañil, después va a llegar el plomerio, y así sucesivamente, hasta ponerlos en valor como corresponde, digamos. Los baños estaban habitables, pero tenían su década ya, y bueno, había que hacerlos nuevos. ¿Mucha la inversión en esto en particular? No se sabe todavía, pero sí, ustedes bien saben que los sanitarios son caros, pero no nos pusimos a pensar en ese sentido, porque si no, uno se asusta y no lo hace. Entonces lo vamos haciendo de a poco, vamos comprando materiales, o vamos cancelando mano de obra, y lo vamos haciendo despacito. Esto surge también como una necesidad por todos los eventos que ustedes tienen también en el edificio. Claro, es una necesidad, es un servicio, y además obviamente queda lindo, ¿no es cierto? Que tenemos un salón céntrico, en muy buenas condiciones, y el baño no lo acompañaba mucho, y bueno, se decidió que después del frente, seguían los baños, y bueno, así se hizo. Bueno, estamos con otra integrante de la comisión también, nuevo se ha renovado, ¿cómo estamos con el tema de las manos que colaboran en el trabajo? No, sí, sí, hubo incorporación de gente nueva, gente joven, y sí, bueno, me acompaña Vanina Croato, que es la vicepresidenta de la institución, para intercambiar ideas, aportar nuevas ideas, que a las instituciones les sirven mucho. Vanina, sabemos que este fin de semana llega un nuevo beneficio, contanos un poquito qué es lo que van a estar ofreciendo a la gente de San Cauda. Sí, buenas tardes. El domingo vamos a estar vendiendo, como lo solemos hacer, pastas, esta vez no solo boloñesa, sino también baña cauda, va a estar la porción de baña cauda en 35 pesos, y 30 pesos la boloñesa. Obviamente no va a faltar el tiramisú, el clásico tiramisú, que a la gente le gusta muchísimo, en 25 pesos la porción. No, acoplándome un poco a lo que decía Cristian, también es un poco por todo el tema de las modificaciones de edilicias, es también un poco el crecimiento institucional, esta es una institución que está hace muchísimos años, y lo lindo que tienen las instituciones es cuando están vivas, están activas, y obviamente quieren progresar, no solamente para los socios que hoy están en la institución, los alumnos, los bailarines, la gente de teatro, todos los que disfrutan de alguna forma de esta institución, sino por todos los que se quieran sumar. Yo creo que es una de las instituciones que nos representan, en lo que es los tres San Carlos, lo que fue la colonia, en este caso como inmigrantes italianos. O sea que la invitación siempre está abierta, no solamente a los italianos, porque en realidad somos un poco todos familias mezcladas, sino a toda la gente que se quiera acercar, que quiera participar, y bueno, obviamente que quiera colaborar. Bueno, y como buenos descendientes de italianos, la parte de la gastronomía no puede estar ausente. Aquellas personas que estén interesadas en, digamos, reservar sus porciones, tanto de tallarines como de postre, bueno, ¿dónde podrán hacerlo? Y mira, a cualquier persona que integra la comisión, y si no la mayoría, bueno, ya conocen a algunos alumnos de la institución que están vendiendo, o sea, toda la gente que un poco es la gran familia de esta sociedad italiana. ¿Qué día se va a estar entregando y en qué horario? El domingo, yo creería que a partir de las dos, once y media, doce. Sí, once y media. Once y media. Once y media.